Muchas gracias, Intendente. Muy buenos días a todos. Gracias por recibirme y darnos la oportunidad de poner en claro algunas de las situaciones ocurridas en los últimos días, que ya son de público conocimiento. En principio, creo que aquí hay una cuestión que fue un poco, digamos, por lo menos con relación a los acontecimientos de los últimos días, el disparador fue un poco el dejar de funcionar de los cajeros del fin de semana anterior a este último pasado. El hecho ese, como ustedes también deben tener conocimiento, obedeció a problemas de electricidad. Y de ahí arrancamos un poquito con estos reclamos un poco más ya profundos. Hoy por hoy nosotros dispusimos en materia de apoyo la presencia por unos días y los que sean necesarios aquí en la localidad de Salto del Banco Móvil. Eso les permite contar hoy con un cajero automático más. Por lo tanto, hoy Salto estaría operando con cinco cajeros. En este momento recién pregunté a la sucursal cómo estaban operando. Estaban los cuatro operativos, si bien había dos sin fondo, bueno, porque se los retiraron en el día de ayer y anoche. Ahora a 10 menos cuarto, cuando se abre el tesoro, a las 10 de la mañana se hace la recarga y en teoría debieran estar funcionando como corresponden, los cinco con normalidad todo el tiempo. Lo más importante que hay para decir acerca de todo esto es la remodelación que el Banco Provincia ya dispuso de la sucursal Salto en su totalidad. Esto, quiero dejar bien claro, no va a afectar el normal funcionamiento de la sucursal durante el periodo en que esté en obra la sucursal. Más allá de que sabemos que la comodidad no va a ser durante el lapso que dure la obra que está previsto en un periodo de ocho meses, la que dará inicio en el mes de febrero y la inversión aproximada es de 20 millones de pesos. Se va a hacer un lobby de cajero de seis aparatos para que funcionen. Obviamente es de destacar este plan de obras que encaró el Banco Provincia a partir de mediados del año 2016 porque se van a remodelar absolutamente todos los puntos de venta que tenga el Banco, que son más de 300 y pica sucursales. Hoy hay 12 en refacción, algunos ya habían sido remodeladas, pero bueno, se va a hacer un retoque con un único modelo de banco para toda la provincia. Con un plan de inversión de 5.200 millones de pesos, es el más ambicioso de la historia del Banco. Y bueno, eso va a ser un poco lo que les va a traer a ustedes otra disposición para poder operar en una mejor manera. Obviamente va a estar todo muy bien diseñado, todo mucho más cómodo para la atención. Si quieren saber del banco, pero yo estoy haciendo un relevamiento en la plaza. Hoy la competencia cuenta con ocho cajeros automáticos en su totalidad. Y nosotros solamente hoy estaríamos superando el 50% de la banca. Comprendo que es muy dificultoso cuando una persona, y sobre todo si estamos hablando de personas mayores, hacen la cola y no tienen un rápido acceso a lo que buscan. Pero bueno, a veces lamentablemente hay situaciones que exceden poder manejar esa situación. ¿No es cierto? Si los acontecimientos ocurren un fin de semana, lamentablemente el banco toma conocimiento de no ser cuando se dispone una guardia especial, porque a veces, qué sé yo, un feriado de cuatro días, o un fin de semana largo, o alguien que el banco disponga en operativo especial, lo que está previsto es que cada cajero, o en el conjunto de cajeros que tenga la sucursal, entra una cierta cantidad de dinero. ¿No es cierto? Entonces el banco ya tiene previsto el dinero que dispensa, y bueno, se carga con esa cantidad, y si están funcionando todos los cajeros a pleno, no se puede hacer otra cosa. Hay que esperar al próximo día hábil para poder proceder a la recarga.